Por debajo del agua Tú y yo nos amamos Porque nadie lo sabe No más tú y yo Y dos atros del cielo Pero ellos no van Con envidia nos miran La luna y el sol Si la gente murmura De nuestro cariño Que critiquen Que digan que les ha de importar Nuestro amor es tan grande Y tú y yo nos amamos Por debajo del agua No debemos amar A la luz de la luna Yo te digo Muchos besos Abrazos y caricias A los rayos del sol A escondidas de todos Que no mire la gente Porque tú eres casada Y casado soy yo Solo por ser los dos casados Mi amor Tenemos que hacer muchas cosas Para amarnos escondiditos Ay, 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 ay Ay, qué rico amas en el campo Y A la luz de la luna Chiquita Sabor, sabor, sabor Báilalo, báilalo Y búzalo también Ay, 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 ay Si al correr de los años De tanto querer El destino marcada Y no llegara a encontrar Les decimos Que somos amigos Y que nos conocemos Que llueva de pasada Y te llegue a saludar A la luz de la luna Yo te diré Muchos besos Abrazos y caricias A los rayos del sol A escondidas de todos Que no mire la gente Porque tú eres casada Y casado soy yo Pero qué sabor Rrrr Rrrr Piallita, primo Oh, oh, oh Y la más quietita La más quietita, primo Rrrr Rrrso